O yo estaba perdiendo la noción del tiempo, o apenas iniciada la mañana. Comenzaba a oscurecer. Me asomé a la calle por la ventana. Vi un anillo de luz, como un ojo. El sol iluminaba cancino al cielo. Por un instante sentí su mirada, clavarse mi nuca. Sentí la presión. Volví la cabeza. La luna se la absorbía en los ojos. El pánico me inmovilizó. Su cuerpo ondulaba. Y comenzó a acercarse, abrió su gran boca y de un golpe me atragó. Mis días son una única y larga noche. Transcurren dentro de esta bolsa húmeda, caliente, silenciosa, a excepción en tinteos, en eco que suenan a veces. Consiento sus cuidados. No los desdeño. Admito que mientras ella exista, mi propia subsistencia estará asegurada. Mi tono quejoso se desprende de que si bien atiendes mis necesidades, no consiguiero el legítimo que haya determinado radicales cambios para mí sin consulta previo. He dejado de bailar hace tiempo. Ahora eso es imposible. Aquí no hay espacio. Tu cama. No. Es la página. Veinticinco. Del libro. Cuentos cautivos. La autora. Josefa Abela. La voz de. Sofía. Suena. Según laöría. La voz de. Shea. Suena. Sepa. Se ha quedado. Suena. Se ha quedado. Se ha quedado. Se ha quedado. Se.